¡Suscríbete al canal! Mon escuchó la mitad más o menos. Les vamos a platicar. El día de ayer empezamos a ver una serie nueva que está en Amazon Prime, que se llama El Juego de las Llaves, ¿no, mi amor? Sí. Y pues estábamos muy tranquilos viéndola y total, ¿no? Está, por si la quieren ver, está bastante buena. Está padre, está entretenida, la verdad. Si eres mayor de 18 años, Bella, está cagadísimo. Si tienes novio, pareja o algo más, Bella también está muy, muy buena. Pero bueno, entonces estábamos muy a gustarme y yo le dije, amor, pues oye, ¿sabes qué? Ahorita no hay tanto chamba en el trabajo. ¿Qué te parece? Pues si vemos la serie, ¿no? Pues al fin y al cabo, en lo que llega la consulta, pues vemos la serie y listo. Y me dijo, sí, bueno, órale. Entonces, pues ya saben ustedes que tengo mis audífonos así inalámbricos, ¿no? Estos los pongo, los conecto y pues listo. Y entonces, en una de esas, se desconectan los pinches audífonos porque se les acabó la pira. ¡Ajajajaja! ¡Ajajajaja! ¡Ay, pero qué idiota! ¡Ajajajaja! ¡Ajajajaja! Estaba yo hablando con el paciente y no sé si Mon le había puesto play o qué había pasado, pero yo de repente nada más escuché el ¡ah, ah! Entonces, imagínense nada más. Se escucharon unos tremendos pujidones, pero gacho. Y eso que decían que nunca iba a servir para nada. En toda la sala y pues, obviamente, yo me quedé así como de... ¡Oh, tu Dios, qué pena! La ventaja es de que el chavo con el que está justo en ese momento le empezó a sonar el teléfono. Y pues, afortunadamente, no sé si se hizo güey o no, pero ya no volteaba el teléfono. Y yo mientras pongo el audio, o prendí el micrófono pues para que Mon le pusiera pausa, y ahora me ponen mon... ¡Ay, perdón! Pero, a ver, ahora tú cuéntame, mi amor. ¿Qué pasó en ese momento desde tu perspectiva? Es que yo quería regresarle para verlo. En lo que esperaba Freddy. Y ya, eso fue lo que pasó. ¡Eh! Pero entonces tú sí le habías puesto play. ¡Ajá! ¡Ay, no! Con razón. Yo me estaba muriendo de vergüenza, muchachonis. Pero pues, bueno, la ventaja es de que no pasó nada, ¿verdad, mi amorcito? Pero imagina... Imagínense qué buen quemadón así de... ¡Ah! ¡Vean lo que estáis viendo el doctor! ¡No, ma! ¡Qué pena! ¡El macho! El doctor es un puercote. ¡Ay, no! ¡Cállate que sí queman así a los médicos, güey! Dicen, ¡ay, no! Con ese médico no vaya. ¡Y, no, no, no! ¡Qué feo! Pero, o sea, la verdad es que la serie está muy buena, quitando todo lo de él... ¡Ja, ja, ja! ¡Te va a pasar, pero me canta ese comentario! Dice, Freddy Games, el nuevo Alex Marine. Nadie se ha preocupado tanto por mí. ¡Pues mira, los dentecitos ya los tengo! ¿Sí sabes quién es Alex Marine, no? Oye, no, pero pasa que ahorita me vas a decir quién. Es el... ¡Ay! Es que no sé qué tanto comunidad del... No por lo encuentres, o sepas. ¡Ándale! ¡Ah, güey! ¡Jale, tu madre! ¡Ay, la mano anda matando, eh! ¡Anda filosa hoy! Bueno, es un actor, no por. ¡Ajá! Que es mexicano. Y es de la página de Mamitas Puebla. ¿Mamitas.com? No, Mamitas Puebla o algo así dice el astro. Él sabe más que yo, la verdad. Y sí, bueno. Al final fue esto, chicos. ¿Cómo ven? Todo bueno la anécdota, ¿no? Por lo menos, la verdad... Sí, fueron unos minutos de estrés. Pero ya la ventaja es de que no había tanta escena tan fuerte en ese momento. Era una escena chiquita, ¿no? Sí, sí. Sí, no, no, no fue tanto, afortunadamente. Espera, sí. Ya estoy yendo. Ok. Dice, no es con el doctor, es bien puercot. La verdad, las cosas como son. ¿Cómo? No, muchachos, no. Es una serie nomás. Pero sí, es bien puercot. Mi amor, ¿cuál no es? A ver, ¿por qué lo dices? Ah, tú. No lo sé, tú dime. ¿Por qué sí? Pero a ver, ¿por qué? Cuéntame. ¿Por qué sí eres? Ah, pero nada más es contigo. ¿Pero eres o no eres? Pero solo es contigo y creo que, pues, entre pareja y es, este, no cuenta. ¿Qué vas bien? Dice, Mon sabe cosas, güey. La Mon sabe cosas, güey. Pero bueno, así acabó la anécdota de los pugidos en el consultorio del buen Freddy Kun. Pero bueno, chicos, pues, espero que les haya gustado el stream de hoy. La verdad, me la pasé muy bien, muy a gusto. Quiero seguir haciendo stream con ustedes. Por favor, no dejen de apoyar. Recuerden darle like, suscribirse y hacer todo lo que ustedes hacen. Recuerden también frey.games1 en Instagram, freygames1 en Facebook Gaming. Aquí en Twitch, freygamesoficial. Y en YouTube nos encuentras como freygames en YT. Muy buenas noches. Nos vemos. Bye, bye. Chao. 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 Rao. Chao. 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 ¡Gracias!